Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y hoy tengo un nuevo video, tengo una nueva sección en el canal gracias a ustedes que se llama Viejitos pero Bonitos, hablaremos de esos sintetizadores clásicos de otras épocas, el día de hoy tenemos el Hu106, esta joya analógica de seis voces de la marca Roland, seguramente lo han escuchado y si no, acompáñenme a ver el siguiente video. Si esta es la primera vez que visitas el canal no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. El Hu106 es un verdadero clásico de la síntesis analógica. Fue lanzado en 1984 por la compañía Roland y es el tercero en el linaje de la familia de los Junos. Existe el Juno 6, Juno 60 y esta versión es el Juno 106. Es la primera en la marca Roland que tiene MIDI. Esto es un cambio fundamental para entender el panel y cómo funciona el Juno 106. Al igual que el recientemente lanzado Polybrut de Arturia, que si no han escuchado se los dejo acá arriba, el Juno 106 cuenta con seis voces de polifonía. Esto nos sirve perfecto para hacer pads, acordes, stacks y cosas muy interesantes que veremos a continuación. Una característica muy importante y en ese momento una innovación fue que en vez de DCOs, osciladores controlados por voltaje, eran DCOs, es decir, osciladores controlados digitalmente. Esto mejoraba la afinación y la estabilidad general del sonido y de las capacidades de los osciladores. Y ahora vamos a conocer a detalle el panel del Juno 106. Quiero recordarles que este sintetizador tiene mi misma edad, es decir, ya estamos golpeados, maltratados por la vida, traqueteados, pero se los juro aún tenemos mucho mucho que dar. Recordemos que esta es la tercera iteración de la familia de los Junos y ya se nota algunas mejoras y modificaciones en el panel. Incluso vemos que hay bastante espacio de este lado y también de este lado y lo que significa es que seguramente aquí podrías poner el programmer o también algunos pedales. Este sintetizador es de tipo sustractivo, con esto queremos decir que de izquierda a derecha tiene la clásica configuración. Vamos a empezar por el primer módulo, uno de los más importantes en todos los sintetizadores y este es el conocido como DCO. Como dije previamente, un DCO es un oscilador controlado digitalmente, pero también es analógico. Esto significa que es mucho más estable que los osciladores controlados por voltaje que anteceden a estos modelos. Enfocándonos en nuestro DCO podemos notar primero un selector de octavas, modulación. Después tenemos una sección de modulación que nos permite agregar osciladores de baja frecuencia, por ejemplo a la altura tonal. Siguiente tenemos la modulación de ancho de pulso o pulse width modulation. Antes de seguir adelante vamos a hablar de nuestro oscilador de baja frecuencia. Es un LFO bastante sencillo que sólo cuenta con dos parámetros. El primero es rate o la velocidad del oscilador de baja frecuencia y el segundo es conocido como delay time. No tiene nada que ver con el efecto si no es un tiempo de retraso antes de que inicie el oscilador de baja frecuencia a generar modulación. Por ejemplo vamos a mover el rate. Ahora vamos a ajustar el tiempo de retraso del LFO. Una vez que toque la nota tomará un cierto tiempo definido por esta perilla empezará a modular. Ahora sí podemos avanzar con nuestro DCO. Tenemos dos formas de onda, una cuadrada y una triangular. Podemos ponerlas al mismo tiempo. o cada una por separado. Después seguimos con una de las partes más poderosas de nuestro DCO. Es un suboscilador con forma de onda cuadrada ideal para agregar este contenido low end a nuestro sonido. la siguiente parte a destacar es el noise y lo interesante es que podemos quitar las formas de onda para tener únicamente noise. La siguiente parte importante es el filtro. Tenemos un filtro de 24 db y lo tenemos separado en dos partes. un high pass filter que nos ayuda a eliminar las partes graves y enfocarnos en la parte aguda. Podemos notarlo, por ejemplo, con el noise. Vamos a poner el noise. Y después ya tenemos propiamente el filtro controlado por voltaje. Es un filtro analógico y únicamente tenemos dos parámetros. El primero es la frecuencia, el segundo la resonancia y después tenemos un control de modulación asociado al envolvente y en un momento más vamos a ver cómo se usa. Ahora vamos a escuchar el barrido de nuestro filtro pero con una nota un poco más grave. En este caso tenemos un filtro autorresonante por lo cual si subimos la resonancia. Si queremos tocar de manera cromática este tono que se genera con la resonancia podemos utilizar nuestro slider de keyboard. Esto significa que ahora tendrá un control a partir de nuestra cama de teclado. Para escuchar únicamente el tono puro vamos a retirar uno de los osciladores y vamos a quedarnos únicamente con la resonancia. Sumando una forma de onda. Obviamente también podemos modular con nuestro oscilador de baja frecuencia. Para hacerlo debemos subir nuestro slider. En este caso aparece un corteга que necesita meditar un sistema de Deja vay con nuestro índole podría ser 26 personajes que conducen desde hace signos Orbitos. Imp comentarios y un 이용on un horario que gospels cosa muy importante es que podemos invertir la polaridad de nuestro envolvente y esto nos ayuda a modular de otras formas nuestro filtro. En la parte del BCA tenemos dos formas de controlarlo, podemos utilizarlo en formato gate, es decir cuando toquemos una tecla se escuchará inmediatamente el sonido, la segunda opción es utilizar el envolvente. Nuestro envolvente es de cuatro estados, ataque, decay, sustain y release, recordando que el sostenido o sustain es la amplitud. Vamos a cambiar un poco nuestro envolvente subiendo tanto el decay, un poquito de ataque y el release. Ahora vamos a utilizar el envolvente también en nuestro filtro. Algunos sintetizadores monofónicos utilizan una técnica de poner dos o más osciladores y así le dan profundidad y poder al sonido. El JU-106 cuenta con un solo oscilador pero agregaron una técnica que después fue utilizada por varios sintetizadores en la industria y esto quiere decir que el JU-106 cuenta con un chorus. El chorus es un efecto que se genera al duplicar una señal, aplicarle un retraso, modularla y volverla a mezclar con la señal original. Esto genera un batimento que confunde a nuestros oídos con una imagen estéreo más extendida. Vámonos a escuchar primero nuestro parche sin nada. Ya tiene una modulación, ya se escucha bastante bien, vamos a escucharlo. Y ahora vamos a agregar nuestro primer chorus. Y ahora es momento de agregar el segundo chorus. ¡Juice! 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 Una de las características principales de este Juno 106 es que cuenta con 128 memorias, grupo A con 64 y grupo B con 64. Vamos a escuchar, por ejemplo, del grupo B, la 81. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para jugar con nuestro portamento debemos encenderlo, elegir el tiempo. Pero por supuesto el Juno 106 es una verdadera maravilla. Fue utilizado y sigue siendo utilizado por un montonal de buenos artistas, Vince Clark, Depeche Mode, Kevin Saunderson, los Chemical Brothers, Daft Punk y de verdad una lista interminable. La pregunta obligada es ¿Vale la pena comprar uno en 2021? Pues la respuesta es muy sencilla. Si te gusta, pues claro. Por supuesto no debemos de negar que hay muchas opciones para reemplazarlo. Afortunadamente tenemos por ejemplo el JU-06A de la marca Roland que recrea en cierta medida estas glorias. Por ejemplo, también tenemos el Juno 106 en versión Roland Cloud a la cual te puedes escribir por creo que 20 dólares al mes. También Arturia en la V-Collection tiene el Juno 106 que podrás llegar al mismo tipo de sonidos. La idea de estos sintetizadores clásicos es tenerlos, utilizarlos y sacarles el jugo. No necesariamente la parte coleccionista es la que más me importa, sino las calidades sonoras. Como vieron en este video, seguramente notaron que tiene unas ciertas características. Tierrita, ya está maltratado, está golpeado, pero ha estado conmigo los últimos 8 años y por eso lo quiero. Porque lo he sacado a tocar y me ha funcionado para hacer tracks, algunos diseños sonoros y por eso no lo vendo y por eso lo mantengo. Porque tiene una sensación ya más bien como sentimental y eso básicamente es difícil de evaluar. Así que larga vida a estos sintetizadores viejitos pero bonitos y muchas gracias a ustedes por proponerme esta sección. Si quieren saber algo más acerca del Juno 106 o quieren saber acerca de otro sintetizador clásico, viejito, por favor, escríbanlo aquí abajo. Y como siempre, si te gustó este video no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Además, no olvides dejar tus mensajes en la sección de comentarios. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima. Y para decir verdad yo me veo mucho más golpeado y estoy más fregado que este Juno 106.